Y la situación está bastante controlada, ¿verdad? Tenemos en términos generales, quiero adelantar algunas cifras, ¿verdad? Sí, por favor. Una casa de ocupación de camas del 15% para enfermos respiratorios en general, ¿verdad? Y tenemos siete pacientes COVID-19 positivos hospitalizados al día de hoy. Tenemos un 12.9% de ocupación de camas de terapia intensiva para cuadros respiratorios. Ninguno para COVID-19 positivos, ¿verdad? Y eso se mantuvo relativamente estable a lo largo de todas estas semanas. En particular, si tomamos el 4 de mayo hacia acá, hubo un pico discreto, ¿verdad? No, ni tanto. Inclusive inferior. Subió un poco. Estoy mirando yo acá, digamos, la progresión de las tasas de ocupación de camas. Y el 12 de mayo llegamos al 14% y al día de hoy estamos en 15, ¿verdad? Pero esos son picos, digamos. Es decir que en términos generales, en promedio, estuvo alrededor del 9. Por debajo del 10% la tasa de ocupación de camas generales, ¿verdad? Y las de UTI están alrededor del 10%, un poco más tal vez, ¿verdad? Y esas son cifras, perdón, doctor, ¿esas son cifras normales o son cifras por el COVID? No, no, no. Acá la disminución de la hospitalización y de la afluencia, inclusive a la consulta de pacientes respiratorios, disminuyó globalmente. Sí, Guillermo Sequera estaba mostrando en Twitter, publicaba el descenso monumental de cifras que el año pasado, por ejemplo, a esta altura teníamos por culpa de influenza, problemas respiratorios, el virus inicial respiratorio, bronquitis, neumonía, todo, ni eso estamos teniendo. O sea, ¿la cifra que usted está dando es en comparación al año pasado? Totalmente, totalmente, totalmente. Es de categoría, así mismo es, así mismo es. O sea, hay una marcada disminución, digamos, inclusive en términos de consulta, ¿verdad? Y acá quiero lanzar otro dato, el 16 de mayo de 2019 se registraban ya 3.444 consultas por afecciones respiratorias, adultas y pediátricas. El año pasado. El 16 de mayo del año pasado. Este año, 351. Espera un ratito, eso es un 1.000%. 1.300 consultas hoy y más de 3.000 el año pasado al mismo día. Al mismo día, sí.